Buenos días, Ivón, Carlos, Josefina, Cundo, y a los amigos que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Vi tres noticias de los medios de comunicación sumamente interesante e importante, y quiero aprovecharla para hacerle una exhortación a la gente. Si usted busca la parte económica de uno de los diarios de nuestro país, sale que la República Dominicana es de los países que más exporta desperdicio. Lo que usted muchas veces desecha, otros lo necesitan. Ese es un dato que da la Cepal, que establece que la República Dominicana solamente es detrás de México, que está a nivel de América Latina, como el país que exporta desperdicio, y cuando hablamos de desperdicio, aquí se habla que habrá que ver que eso deberá ser aclarado por las autoridades. Dice que en el dos mil veintiuno fueron los desperdicios de cobre un treinta y seis por ciento, el total exportado, y del aluminio un veintiocho por ciento. De partes eléctricas y máquinas y aparatos, un seis por ciento, y de desechos de oro, seis por ciento, y de desperdicio de desechos y recorte de plástico, también un seis por ciento. Cuando veo esa información, que es interesante, que aquí se exporta desperdicio, y veo otra información muy llamativa y también interesante, que es la venta de bisutería, un negocio rentable en el país. incluso el dato que se da en el Banco Central es que la joyería dominicana a base del animal genera trescientos millones de dólares al año, y a veces uno se pregunta, y hay gente a veces que se queja de de no tener una fuerte de ingreso, no tener un empleo, quizás hay muchas personas que no tienen iniciativa, porque el turismo en la República Dominicana abarca grandes, grandes cosas que las personas pueden ingeniársela para poder vivir, pero hay otro dato interesante, que el Infotet estará ampliando su campo de acción y de creación de nueva preparación para nuestros jóvenes en el dos mil veintitrés, y qué bueno, qué bueno, porque a la gente hay que darle la oportunidad de poder crear, poder construir, y poder establecer el sueño y salir hacia adelante. Yo quiero exhortar a la población dominicana, no mirar lo negativo, mirar lo positivo, el ingenio, el ingenio es una dependencia de nosotros, seamos creativos, cada ser humano puede crear, puede construir hasta el mecanismo o su forma de vida, que una persona aprenda a ser bisutería para vivir, tuvo que ir a una escuela o a una universidad, no, y vive de manera decente, hay bisutería del plástico, hay bisutería del del animal, hay bisutería de esto que del ámbar, hay bisutería del aluminio, y son de las cosas que muchas personas tienen para poder sobrevivir. En el dos mil dieciocho estuve visitando Berlín, en la cumbre, en la feria ITV de Berlín, en la feria de turismo ITV de Berlín, y ahí yo pude ver cómo dominicanos van a expresar, a promocionar productos que se, que se elaboran en República Dominicana y que son de gran atractivo para los turistas, y yo quiero, repito, exhortar a la población, veamos siempre la oportunidad, veamos siempre lo positivo, veamos siempre la oportunidad de crear nosotros, nuestro mecanismo de vida, veamos esa posibilidad de que el ingenio, la creatividad, es un mecanismo de producción, y hoy las redes sociales son un mecanismo de ayuda para cuando usted crea, usted construya, usted pueda promocionar lo que hace. Veamos siempre la posibilidad de poder construir, poder tener, para poder sobrevivir, porque no siempre será un empleo la fuente de sustento para un pobre dominicano, para un dominicano que tiene necesidad, la carencia es la madre de todos los ingenios, veamos los positivos, y seamos más creativos. Vámonos a la pausa, venimos. Vámonos a lafundación. Vámonos a la citron. Vámonos a la lista.